¿Qué es un APU, Guille? Un APU, un APU, Accelerated Processor Unit, eso. Ese es el acrónimo del famoso APU, no, el APU de los Simpsons, el APU Nahasa Pemapetilan. Nahasa Pemapetilan. Nahasa Pemapetilan, ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito de los APU, que son microprocesadores, igual que todos los microprocesadores, pero tienen algo en especial, que es un controlador de video integrado, con el que podemos incluso hasta usarlos para gaming. Para gaming y para procesos como de render y ese tipo de cosas. Vamos un poquito a hacer una historia de lo que son, de cómo vienen los micros con controladores de video integrado. Los microprocesadores desde su inicio han integrado controladores de video, pero solo eso eran, controladores de video. No era una unidad de procesamiento de video acelerada como es esto en los APU. Esto empieza a darse más o menos en la generación después de los Core 2 Duo de Intel y cuando empiezan a aparecer los primeros Phenom en AMD. Llegaron a su pico máximo del lado de AMD con la serie A400, A500 y A600, que es una generación previa a los Ryzen. Y Intel, bueno, también tiene su tecnología que la empezó a incluir en sus micros, porque obviamente no podía ser menos que AMD, o sea, tenían que competir. Lo que tiene de bueno esto es que vos podés, por menos dinero, adquirir un microprocesador con una placa aceleradora de video integrada en el mismo sin tener la necesidad de comprar una placa de video aparte para poder jugar o poder hacer tareas en las que se requiera este tipo de músculo gráfico. Claro, dependiendo de lo que necesites claramente en una empresa de escritorio, porque de una notebook no zafás. Obviamente, no, no, no. Estamos hablando siempre de entry level o de baja, media, media para abajo, te diría. No vamos a hablar de sistemas de uso profesional porque esto no es enfocado a eso, sino que es un uso enfocado para crear computadoras baratas como notebooks, vender notebooks a 100 dólares. Esa era una meta que tenía AMD, que bueno, lo logró conseguir gracias a estos microprocesadores. Y también sirve para, bueno, en el caso de nosotros, que vivimos en un país en el que el dólar se dispara cada tanto y no llegamos a comprar tecnología de la buena a buen precio, estos microprocesadores dentro de todo nos están salvando o nos estaban salvando a principio de año antes que se dispare esto de la minería. Porque con este boom de la minería, obviamente que, bueno, las placas de video, ya lo dijimos un montón de veces, que se agotaron. Después, ¿a qué enfocaron los mineros? A este tipo de microprocesadores que tienen el controlador de video integrado. Que gana que se termine la minería, loco. Sí, sí, sí. Igual ya está teniendo una baja. Están bajando de precios las placas de video con respecto al mes pasado. Han bajado un poquito. Bajaron un poquito también los micros. Y están por entrar modelos nuevos, inclusive de estos famosos APU, que en la serie de Ryzen se caracterizan por tener una G al final del modelo. ¿Los de Intel, cuáles eran los integrados? Los de Intel son también los Gold. Los Gold. Los Gold. O sea, el Intel Pentium Gold. Ese es el que tiene controlador de video integrado. Después, el i3, el i5 y el i7 no tienen controladora de video. Es verdad. Entonces, ¿el problema cuál es? Si vos compras un micro que no tiene controlador de video, por más que en el MADER, obviamente, vas a tener una salida HDMI, o podés tener una salida DBI o VGA, no vas a tener video. Porque el controlador no se encuentra en el micro. Vas a tener que necesitas una placa externa. Tenés la carrocería, pero no tenés el motor. Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es como que falta un pedacito ahí. O sea, o tenés la carrocería, el motor, pero te falta, no sé, el cárter. O peor, tenés el auto, pero no la llave. Claro, sí, algo así. Entonces, bueno, los Pentium Gold, eso desde el lado de Intel. Los Ryzen, que terminan con el modelo que terminan con la letra G, en el caso de AMD, que los más famosos y los más comprados son el 3200 y el 3400G. Que encima no empezaron bien al principio de Ryzen, porque recién empezaron en la segunda generación. Claro, claro. En la primera generación no tuvieron mucho impacto, no estuvieron muy, muy aceptados y eso. Pero ya en la segunda generación arreglaron un par de errores y mejoraron muchísimo el bus de transferencia de datos y llegaron a frecuencias muchísimo más altas con la tecnología Vega, que se aplica a la tecnología Vega 8 en los 2200 y la tecnología Vega 11 en los 2400. Y esto hizo que, obviamente, aumente muchísimo el rendimiento de estos micros. ¿Cuál es la contraparte? O sea, no es solamente comprar el micro, ponerlo y ya jugar y hacerlo. Bueno, necesitas una RAM buena y buena cantidad. ¿Por qué? Porque estos microprocesadores, por ejemplo, vienen con los controladores estos de video que te dicen que son de 4 GB y eso, ¿qué quiere decir? Que esos 4 GB es la RAM que te va a usar el micro para transmitir, o sea, toda su información a través del video. Y en ese caso, ya se dan cuenta, cualquiera, ahora mismo, que una PC con 4 GB de RAM ya quedó en la nada. Una PC con 4 GB de RAM ya para esto no te sirve. Nada. Una de 8, hasta ahí nomás. Porque vos necesitas por lo menos 8 libres para el sistema. Pero si el micro ya te come 8, ya te come 4, entonces tenés que agarrar y por lo menos tener 12 GB. Que lo ideal sería 16. Dos ranuras de 8 para usar el dual channel, que funciona mucho más rápido que una ranura de 16 individual. Y te tiro una más flasherada. ¿Y 4 de 4? 4 de 4 también, sí. Es medio raro porque sería para ello un gasto innecesario. Y aparte necesitarías una madre que funcione en 4 channel. Que hay algunas, no todas, pero algunas lo hacen. No, no, no. Me refería a que si la madre tendría los sticks para cada RAM. Y sí, trabaja un poquitito más rápido en 4 channel que en dual channel y que en channel individual. Eso obviamente, mientras más boost tenga, más rápido va a funcionar. Igual, dependiendo del tipo de tareas que vamos a hacer. Claro. Hay tareas que son, que pueden ser paralelas. Y hay tareas que pueden ser, hay tareas que son paralelas y hay tareas que son en serie. Una tarea en serie, por más que vos tengas 32 GB de RAM, hasta que no se termine la primera tarea, no van a empezar la otra. Claro. En las tareas paralelas, sí, en eso sí. Bien. ¿Y renderizado? Y el renderizado es una tarea, no es en serie, es en paralelo. O sea que ahí sí saca mucho jugo el 4 channel. Bien. Pero bueno, estamos hablando de sistemas bien heavy duty. O sea, algo caro, algo más, obviamente no vas a tener 4 stick de 4 GB de RAM, vas a tener 4 de 16. No. Porque para funcionar con un sistema así, necesitas eso. Bueno, pero vamos, de vuelta, volvamos a los APU. Lo ideal sería tener una RAM, o sea, sería tener 16 GB de RAM como mínimo. En cualquier sistema, igual, yo recomiendo tener 16 GB de RAM como mínimo hoy día. Y le saca mucho jugo a la velocidad, ya que estos micros funcionan con una frecuencia mucho mayor que los micros que no tienen controladores de video. Y le pueden sacar el jugo a esta frecuencia extra, que pueden llegar hasta los 3600 MHz. 3600 MHz, bastante. En el caso de estos micros, esos 3600 MHz se usan a full. En el caso de los micros que no tienen controladores de video, con 2600 MHz ya sobra. O sea que si vos vas a comprar un 3600, o un 3500, o un 3300X, que no tienen control de video, no es necesario por ahí gastar esos 5000 pesos extra, en vez de comprarte una memoria de 2600, comprando una de 3200. No solo eso, que si la compras, te va a limitar la velocidad de la RAM que está fabricada. Claro, o sea, la memoria trabaja 3600, y el micro que vos compraste trabaja hasta 2800, o puede trabajar hasta 3200, si lo overclockeás. Si no lo overclockeás, no te lo va a tomar. Y entonces estás teniendo exceso de RAM para un sistema que no lo necesita. Claro. Entonces, bueno, ese es un tip para ahorrar un poquito en esa compra. No te ahorro, me gusta. Sí, y sí, con 5000 pesos te podés comprar un disco sólido de 240 GB. Es verdad, es verdad. Así que, y si ahora siguen bajando como están, mirá, capaz que cerca del fin de año te podrás comprar uno de 480. Ah, 5000. Y entre 5000 o 6000 pesos. 5000 o 6000 pesos, para mí, no sé, bueno, últimamente los precios no, porque no estoy en la venta. Para mí, ese es un precio de ofertón. Claro. Bueno, obviamente que sigan bajando y que el dólar no se dispare. Estamos hablando siempre dentro de las mismas condiciones. Ah, sí, sí. O sea, que ahora empezó a subir un poquitito el dólar. Esperemos, bueno, que más o menos llegue a una estabilización que nos ayude a todos. Claro. Y para lo más importante para nosotros, que esto se llama Estación Gaming. Estación Gaming. Los APU para Gaming. Los APU para Gaming son un éxito total. Son un éxito, pero total. O sea... He visto comparaciones. Muchas. Demasiadas. Hay muchos videos en YouTube mostrando que un sistema bien configurado con los drivers necesarios. Perdón, estaba justo... No, pasa nada. Me iba a salir un hipo, pero al final no salió. Está justo... No, no, hipo no. APU. APU. Hay muchos videos que con el sistema, con los drivers correctos del micro que estamos usando, más una buena RAM, un disco sólido y una mother que siga todo acorde, obviamente que nada te haga cuello de botella. O sea, el juego puede rendir muy bien, podés jugar un GTA, 60 FPS, no full, obviamente, pero lo podés jugar en 720 y 1080 también. Podés jugar casi a todos los juegos. Ahora, después, si vos querés los filtros, la calidad y todo eso, bueno... Ah, no, no, bueno. O sea, estamos hablando de un micro que cuesta... Bueno, ahora se fue un poquito alto por el tema de la demanda. ¿Qué precio vos dirías que considerarías normal? Hoy está 35.000 pesos, más o menos, el mejor micro que es el 3400G del Ryzen. Hoy está 35.000 pesos, pero ese micro en su momento estaba, no llegaba a 20.000, estaba 15.000, entre 15.000 y 20.000 pesos. Era el verdadero calidad de precio. Entonces, si vamos al papel, un micro de 15.000, entre 15.000 y 20.000 pesos que te permita jugar y que te permita trabajar y todo esto, ese precio es un regalo. Tengo entendido que para los Geesport es buenísimo. Es buenísimo. Porque ya que nada, empezando por el hecho de que los deportistas en los eSports no utilizan los juegos en máxima calidad. No. Siempre lo ponen en la mínima. Claro. Necesitan todos los frames posibles para poder jugar fluido. Exacto. ESports se caracteriza por la fluidez del juego, por la calidad visual. Es más, inclusive, mientras menos calidad visual tiene, quizás se puedan desbloquear algún tipo de glitches. Es como lo que hablábamos el otro día del CSGO. Sí. Que cuando vos, si vos lo jugás en calidad super, no pasa. Pero si lo jugás en baja calidad, por ahí, entre las esquinas de las puertas y eso, podés ver a trasluz. Sí. El tema que, por lo menos... Aparte de lo del humo también. Lo del humo sí. Lo del humo sí cambia mucho. Sí. Pero dependiendo qué spray tiene. Claro. El tema con spray es... Serían las partículas que tiene cada humo, obviamente. Claro. Porque, por ejemplo, en el 1.6, pasaba que si vos dejabas la calidad, no veías la animación del humo. Veías solamente un par de... Veías como pantallas así que subían, sí. Claro, es una especie de croma mal hecho. Sí, eso. Una especie de croma mal hecho y vos podías ver a través. Pero últimamente, según mi experiencia propia, habiéndolo probado, no tiene ninguna diferencia. Por lo menos en el CSGO, de alto y bajo, no tiene ninguna. Por eso también lo ponen todo en bajo. Y además, he visto jugadores jugando al CSGO, que es mala redundancia, tienen maquinones. Pero siempre lo ponen al mínimo. Siempre lo ponen al mínimo. Siempre lo ponen al mínimo. Y en la mayoría de los eSports también, es siempre eso. Y si no, cuando se hacen los torneos, usan una máquina que es 5 veces superior a los requisitos mínimos que tiene el juego. Porque juegan, por ejemplo, Leos Legend con máquinas que tienen 32 GB de RAM. Y considerando que la mayoría de los eSports ya tienen sus años. Claro. Por ejemplo, bueno, Sega actualiza el emotográfico muy pocos. Sí, pero... Pero LOL es de 2009. Sí, pero tampoco te hace un requerimiento mucho más superior a lo que era en el 2009. Es más, el CSGO no cambió el motor gráfico todavía. Sí, con el SOS 1. Sí, sí, sí. Del 2012. Del 2012, sí. Están jugando un juego de 2012 con una máquina de la NASA a gráficos bajos. Claro, sí, sí. Yo a veces no me entiendo. Sí, bueno, todo también para mejorar el tema del input lag y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, ahora, el mes que viene, están por salir la nueva generación, la quinta generación de estos micro APU en Ryzen. Que bueno, parece que se van a llevar una parte muy grande en el mercado. Ya que salen en 5200G, el 5400G y el 5600G. Que vienen hasta con una integrada de 8 GB. ¿De 8 GB? De 8 GB la integrada. ¿La integrada? Sí, 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 sí. Así que si pudimos ver que, qué sé yo, que se puede jugar a un GTA V en 1080 a 60 FPS, me parece que con uno de estos micros se va a poder jugar al Battlefield V. O al 2042. O al 2042, sí, sí, ¿por qué no? Mira. Obviamente, bueno, siempre manteniendo la calidad gráfica... Al mínimo, claro. Pero es un avance, o sea, hablando que estos micros van a ser más baratos que cualquiera de los micros convencionales. Es la APU Master Race. Claro.